muy buenas a todos espero que se encuentren bien hace de poquito habíamos analizado que no podía dejar de ver la formación de tipo triángulo que se estaba presentando en cococo contracción de volatilidad hoy vimos que hizo ya la ruptura de esa zona posiblemente pues en los siguientes días vendrá bien sea más arriba ya veremos porque tenemos estas zonas acá trazados de 437 o vendrá también tal vez un pullback antes habrá mucha hipótesis ahora a lo que se viene pero bueno atento a esa zona 437 62 y ahora vamos al spa en el caso del spa es totalmente diferente no había esa formación triángulo pero ahora sí ya estamos arriba de ese canal que habíamos propuesto inicialmente este tipo de situación nos lleva a pensar de que puede estar haciendo varias cosas interesantes la primera es el cambio de aceleración del ángulo no siempre hablamos de esto en swing es una forma primaria de detectar que algo está cambiando entonces en este caso lo sano sería volver a contactar de nuevo ese bajo de una línea de tendencia pero si no pues simplemente sería una y cada vez que se ponga más exponencial se irá a ritmo parabólico usualmente esos rompimientos de usos parabólicos termina en las rupturas de los canales que es acá 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 entonces para que estén súper atentos esta misma formación la podemos observar por ejemplo en sms y o en envidias cuando hay aceleraciones cuando vienen caídas es lo que debemos presentar entonces por ejemplo puedes ver que aquí ahora hay una aceleración seguramente se ponen más exponencial antes de la caída y es la forma como se debe mirar puede que nunca venga retrocesos pero una forma fácil de verlo es por ejemplo con bitcoin no las veces que ha venido una aceleración bueno de hecho bitcoin ahora está como despertando este tipo de contracción que ustedes ven aquí termina hacia cualquiera de los dos lados en este caso volvió a explotar hacia la zona superior tenemos una zona de control ahí vamos a ver si libera todo el potencial y vuelve otra vez a la zona 4900 pero yo les voy a decir algo y es que usualmente bitcoin cuando hace este tipo de formación usualmente viene a ser otro pulvado lo correcto sería que testee de nuevo y sobre todo pensando en que se está haciendo una formación parabólica antes de iniciar un movimiento parabólico como éste estos son los movimientos que les quería mostrar observen esto este es el primer ángulo el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto y así no entonces lo que ustedes pueden ver es ahora lo siguiente que cada vez esas zonas donde ha sido el cambio de ángulo suele ser las zonas de retroceso habitual donde haya dado el cambio usualmente descansen esa zona aquí podríamos observar que ahí si lo ampliamos un poco más tal vez se vería aquí lo podemos colocar y eso lo que me gustaría que mirasen cuando se trata de retroceso cierto aquí también mira la aceleración luego en cambio y usualmente en esa zona es donde intenta retroceder tengo lo presente para sus futuros análisis está acelerando tal vez este es el testeo que estábamos buscando seguramente estará la línea tengas y consideración a ver si en algún momento va a volver a testear antes de realmente dar el movimiento final visto ya el spa y mirándolo en una hora se ve acá que es la zona 500 yo sé que si la miramos desde el punto de vista de fibonacci lo más probable es que nos va a dar otra zona no recuerdan este ejercicio que hicimos antes esta era la primera zona de llegada a 161 8 la correcta la siguiente sería la de 200 la de 508 esta sería la siguiente zona pero todos sabemos cómo les gusta estos doble cero una zona de lo que llamamos una zona psicológica 5 500 esta zona va a ser probablemente interesante tal vez no estoy solo yo sino muchas personas están esperando que esa zona sea de resistencia interesante vamos a ver cómo lo resuelve ya le queda poquito si la miramos acá en una hora se alcanza a apreciar que ya no queda nada más podríamos colocar aquí también los pivotales hoy mira cómo se ve los zonas de pivotales posiblemente es una zona que podría llegar para que estemos súper atentos bueno muy bien hoy entonces la estrategia estuvo bonita estuvo muy fuerte alcista mañana ya es jueves y como ustedes bien lo saben jueves y viernes son los días que nos preparamos para potenciales entradas en contratos de opciones usualmente cover call cosas por el estilo o los long vamos a preparar la entrada mañana muy atentos porque yo les decía que ayer mucha gente cuando veían el mercado así en pre market aquí en esta fase decía que si rompía esto iba a ir a otra vez hasta ema 8 que es lo que sucedía que en este tipo de casos en un escenario como éste como venimos diciendo que no hagamos put mi principal idea es siempre que va a rebotar y va a continuar acepta hasta que pase lo contrario entonces la idea era que como es martes yo voy a buscar una zona de soporte segura para entrar en mi favorita que es rebote de martes cuando sea el primer bajo que nadie sabe cuál es el primer bajo ahí no voy a hacer nada es lo que sucedió ayer de hecho cae aquí 4 92 7 4 92 32 es primera señal la segunda señal que voy a esperar es que haga un bajo un poco más alto o paralelo porque es lo que llamamos nosotros un doble piso y si adicionalmente coincide en un área que antes fue resistencia soporte esa zona la llamamos flip son donde es de resistencia soporte porque aquí fue resistencia aquí fue soporte aquí intentó cambiar aquí intentó cambiar o sea que si llega acá yo sé que es una zona que le gusta al mercado entonces voy a esperar un doble piso si viene un triple mejor entonces vamos intento subir cuando llega acá está la zona que me gustaría que confirmase si cae se perdió esto sería un veor flag pero si no cae vuelve a rebotar entonces aquí aplicamos la famosa regla que ustedes ya han visto múltiples veces que hacemos nosotros es una línea de tendencia o así es la tendencia viene una ruptura y en una segunda confirmación aquí en esta zona es donde debo hacer porque esta es la ruptura retroceso rites para continuación esa es una la segunda es esta que ven acá esta tendencia breakout es lo que estaba buscando que me confirmara un doble piso un breakout si viene una cosa así aquí si voy a comprar vamos a correr un poquito más el gráfico bueno mira la paciencia da no no da no da no da hasta que viene la caída cuando muchos están súper asustados en esta caída donde dice uy voy a comprar put adivinen qué hacemos los que esperamos con paciencia esto es lo que justamente estábamos esperando preferiblemente si en esta zona el contrato da 5 centavos debajo de la que estábamos preparando mucho mejor como es una estrategia de rebote de martes yo no voy a comprar el 0 de te sino que voy a comprar el del siguiente día la que más prefiera una vez hecho esto porque es martes los famosos rebotes de martes o la otra es esperar hasta la última hora de la sesión una de las cosas técnicas que yo utilizo es lo siguiente que si entraba acá me da más de 40 por ciento de una vez ese mismo día me salgo porque a veces es mejor irte con las ganancias si no da o yo creo que va a haber una explosión porque realmente veo la figura entonces lo dejo para la apertura del siguiente día vamos a ver qué sucedió ustedes chequen a ver si ayer en esta subida se dio el 40 por ciento del contrato del siguiente día o aguantaste para la apertura del día de hoy a ver cuánto dio eso es lo que llamamos una técnica de rebote de martes muchas personas entran porque es martes o porque simplemente llegó el bajo y entra pero tiene que ver mucho el contexto de cómo vas a operar siempre es muy importante el contexto de cómo vas a operar diseñar bien el plan etcétera etcétera dicho esto vamos a seguir mirando hoy que hizo hizo un movimiento muy bonito no no se roga es lo que llamamos un gap a continuación cuando sabemos que hay un gap a continuación cuando hay una recuperación de un nuevo alto viene la vela está en cinco minutos hace doble piso un bajo más alto y luego viene la subida si lo miramos en velas de un minuto se ve mucho más claro aquí se ve claramente el doble piso 1 2 una línea de tendencia una ruptura una confirmación entran acá si no no vieron acá en la siguiente confirmación entran acá porque era bajo más alto yo creo que en ambos casos la entrada en esta zona para entrada en call porque es cap a continuación muy probablemente en esos 30 minutos que siguió seguramente esos contratos explotarán entonces todo es un tema de cómo lo haces y si hubiera caído pues un stop cierto de cuánto 20% porque no siempre será entonces regresando a una hora ya está cerquita por eso les decía que mañana una vez que llegue a sonar aquí son a 500 o 500 y pico no sé ya en esta zona consideremos potencialmente abrir posiciones en veo el siguiente vencimiento de ese contrato de febrero 16 para los que tienen no si no tienen no te estreses ahora vamos a mirar un poco las que estuvieron muy fuertes si voy a comenzar con la menos interesante que es ww después de una caída interesante como esta se puede esperar pues unos rebotes interesantes como la última que más de cigarrillo o puede ser un cambio de tendencia llámalo como llaves entonces en este momento inclusive hoy únicamente subió solo hoy casi un 9 10% si lo hubieras agarrado depende del punto que la hubieras agarrado aquí termina 7% arriba del cierre anterior ya sabes no si lo hubieras agarrado bien en alguna de las zonas ya te hubiera dado más de 5 6 7 8 por ciento entonces una estrategia técnica válida no válida y comprar así y además hacer un cover of course lo que usualmente hacemos porque está barata puedes comprar 100 y aún así te alcanzaría para hacer un serían menos de 500 dólares la entrada en este tipo de ticket luego miramos chipotle chipotle estuvo espectacular ya les había dicho que este chipotle funciona muy bien yo quiero mostrarles el contrato de opciones para que vean ustedes cómo funcionó ese chipotle digamos no entraste acá no entraste acá no entraste acá yo es yo sé no entraste en ninguna de esta parte pero observen no de uno más o menos a cuánto pasó llegó a ser dos mil por ciento tal vez no hubieras agarrado ese entonces vamos a ir uno más barato no agarra este este si este no lo agarraste dos mil por ciento pero agarraste esta no esto ya también estaba muy caro para ti no cinco dólares pero igual hizo 200 por ciento bueno aquí en este caso el pulva aquí tal vez no hubieras comprado tampoco acá pero bueno entiende la idea cierto contratos de opciones en chipotle lo único malo de chipotle son los spreads ya les había dicho hoy en la mañana súper fuerte entonces para que lo tengan presente y por último para lantir hoy les dije por la mañana el messi de inteligencia artificial y seguro no entraron cierto dos velas seguramente veamos mañana si esperan una tercera vela yo me acuerdo que no compré palantir por esta zona no se acuerdan que yo estaba esperando que llegara a un punto para comprar y nunca llegó hay personas que compraron en esta zona de 7 a 8 que era el punto de compra ahí era el punto de compra esta es por ejemplo la típica formación que hoy les pedí por la mañana es la famosa velita esos son los típicos gabs mire el volumen y la formación de bandera esto es lo que estamos buscando múltiples pisos bajos más aumentadas rupturas gap grande en links tiene que ser en links o noticias gran volumen volumen gigante sobre el promedio sube y este es el punto de entrada por eso yo quería entrar en 9 pero la deje ir recuerdan que yo estuve persiguiendo palantir y no pude ya ahora tu ley ahora estaría más o menos en 140 por ciento de esa posición de palantir no no serías capaz de aguantar los gino de 100 más de 100 por tener una acción que sí señores que sí me los aguanto ya me conocen como soy entonces vamos a ver si hace un tres soldados está muy bonito lo podemos mirar en 15 minutos en una hora para que vea las típicas formaciones para que ustedes vean cómo se entra en este tipo de casos usualmente pues aquí es mucha duda pero cuando hace ruptura confirmación vamos a verlo más chiquito hace ruptura y confirmación aquí es donde vas a comprar ahí es donde vas a comprar en esa velita entonces en esos tipos de casos si hubieras comprado ahí hoy te habrá un 6% arribita hoy también tuvimos muchos earnings interesantes por ejemplo uno de los tickets que por culpa del fortinet les dije que estuvieran atentos era a lo alto en el borde lo publique está en twitter por si acaso quieren ver cómo fue la entrada la regla de entrada pues en este caso voy a ponerlo en un minuto para que lo observen mucho mejor aquí pueden ver varias zonas de entrada no todos esos puntos de ruptura retroceso eran puntos de compra muy probablemente todas esas subidas de después de ruptura de compra dio más de relación 3 a 1 es decir compras con un stop cortico acá acá y acá y seguramente durará también el tema de tesla si estuvo súper interesante cuando toca el techo y retroceso cierto es tú muy bonito este por ejemplo toca el techo no me dice mucho hace un doble techo recae ahí no vas a comprar sino en la subida no en esta vela verde donde se debe entrar put caía fuerte y yo les publiqué inmediatamente les dije esta es una zona de flip zone se los pasé rápido para que no lo tuvieran duda ahí está la zona de flip zone soporte soporte no de hecho en el tweet ustedes pueden ver que yo les dibujo además además de eso le hago este dibujo así y que cuando llega ahí rebota entonces yo les digo que ahora cuando llega acá lo más probable es que va a intentar rebotar y qué pasó que efectivamente funcionó llegó a esa zona y empezó a rebotar pudieron haber comprado en cualquier punto ahí directamente o aquí en el pulvá cualquiera persiguiendo inclusive hubiera estado muy bien creo que la primera salida de 60 por ciento estuvo por ahí sí creo que el espacio del contrato no aquí está el ejemplo típico era en esa zona era haber entrado por acá punto 30 y algo va a quitarlo aquí repite 1 2 3 entonces esa era la zona de compra cierto punto 30 y algo la salida de 60 por ciento era aquí en esta zona la salida con el 100 era aquí no alcanzó a llegar pero para los que tuvieron paciencia y esperaron llegó no solamente a 100 sino llegó hasta unos 50 no casi llega hasta 200 también es uno de los tickets que nosotros cuando operamos en intradía decimos que deben esperar hasta las 10 de la mañana para operar y no entrar inmediatamente porque el verdadero movimiento de tesana usualmente se da después de esa hora es algo que decimos y no siempre sucede pero es algo que es muy confiable otro interesante bueno yo quiero mostrar el de oracle está esta si tenemos posición ahí alcanza a verse que está tenemos posicionado voy a mostrárselo en el otro gráfico entonces la entrada inicial fue acá estamos bastante bien la movida la entrada inicial fue aquí como eso es lo sólo los de sala de trading lo entienden bien porque yo entré ahí no explotó como quisiéramos porque el mercado se quedó un poco difícil no pero hasta hoy va bien tenemos contrato hasta la siguiente semana el contrato nuestro es para febrero 16 y va hoy a 160 y algo terminó en 140 si mañana continúa con el mismo ritmo seguramente ya vamos a salir antes de 200 este viernes llegado 200 es mejor vender o vender la mitad tal vez dejar un poquito o si crees que va a continuar pues habrá siempre una nueva entrada posible no entonces oracle estuvo muy bonita también también el movimiento interesante estuvo el fuesnau no este canal la ruptura la reentrada me pareció que estuvo interesante celsius es otra que hizo muy bien el aviso de entrada previa tal como lo explicamos muchos en la sala me siguieron en esta también una recuperación de 200 o antes y ya por ejemplo nuestra posición ya va como el 9% arriba entonces digamos por ahora va bien segundo planeado y las entradas que hemos explicado están funcionando envidia si ya les dije que por favor no le hagan short a envidia porque sí sino solamente cuando vean algo particular y hoy realmente fue la confirmación no continúa subiendo casi que destruye a todo el mundo volvemos a nuestra pantallita porque vamos a ver cómo se está moviendo en after hour los ticker que están presentando el unidad ahora interesante listo entonces vamos con nuestra paypal subió casi un 10% luego cayó bueno está como que en incertidumbre no pero por ahora está en menos 3.54 la que sigue está así lo cantamos hoy no me gusta a mí pero la cantamos y ya está en la zona de target para mí esta es la figura que teníamos no se acuerdan el bull flag y la ruptura de las nubes de chimucu con este canal era la entrada para hacer el bull flag ya está ya llegó al vivo ya llegó a esta zona eso ya quiere decir que para nosotros quedó cumplido si la teoría mañana seguramente abra donde abra ya digamos la teoría del bull flag de disney funcionó ya técnicamente funcionó ARM ticker que lo hemos mencionado de sistema de semiconductores es recuerden uno de los IPOs recientes va a 33% arriba o sea que seguramente mañana las semis van a estar muy felices recuerden que esta era una empresa que lo tenía Apple y que la soltó justamente para que saliera la bolsa temas de monopolio etcétera etcétera pero es la que digamos la una de las importantes no de en el sector de teléfonos los móviles los nuevos procesadores rápidos etcétera etcétera como el M1 M2 etcétera bueno muy bien entonces ahí lo tienen muy buena subida en ARM y hacer apuntes a notar que operaron que no operaron si lo hicieron bien no hicieron bien entonces no entres en put solamente porque llegó un nuevo alto de nuevo ok por ahora hasta que nos den las señales nuestras entradas para entrar en put no vamos a entrar si no vamos a aguantar si el mercado se pone ilógico y sigue subiendo pues bueno déjalo que suba muchísimas gracias a todos por acompañarme acá adiós que les vaya muy bien chao chao